Yeah, 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 yeah Espera cabrón que te parto en el patrón El conre yo creo que es un maricón Me va a ganar aquí en esta exhibición Si te duermes cuando no las flores Te despiertas con poco yo Yo que ese cabrón te rima Porque tú te estimas decir que soy poco yo Espera, lo siento, creo que yo soy un cabrón Y cuando rapeo me fumo hasta tres trozos Yo que ese compadre que me diste este hombre Yo creo que el overboken es un poco yo Así que tú ya te callas ahora mismo Esta es la técnica de copia, de copia alfítica Pongo lo que ya te digo, compadre te la meto Quiero hacerlo guapo, te parto el intestino y te la meto Eres el ser Lucena y eso yo lo entiendo y meto Eres el ser Lucena porque eres un paleto Yo soy un paleto, yo aquí te tengo Yo soy un paleto, tampoco yo soy de pueblo Espera que rap de alto, tú no eres el Chechu Yo soy un paleto y a tu madre le he hecho un tortecho Yo que ese pedo cabrón que ahora mismo es fuerte suena Espera rap pegando que yo soy el que es un paleto Y yo a ti de respeto el analfabeto El que es la vegetaria no lo sabe al completo Que te jodan si guardiola ya juega más táctico Así que calla que ya ha quitado el árbitro Que no era el paleto con tú Si al lado tiras tú, es un catedrático Así que callate con el estilo que te meto Paleto que ahora mismo que te gano que no espera Y sabes que ahora mismo la batalla te da fuera La vergüenza es que se haya caído el Chechu en primera Mira rapeando creo que te muestro todo el ánimo Espera la piedra que se te cruza en el camino Es que si cabrón me gana en el partido Es que el Barça, una Barça cuando juega con los árbitros Me vas a rapear a mí cuando yo aquí en el street Te lo suelto todo más táctico Mira cabrón era una mierda Y te sueno si catedrático Tú eres un pagano y digo que si gano casi Así que yo te meto aquí ya con Maritachi Tú ya no me ganas, yo creo que tú fumas gachi Tú me hablas de pasar a ir como cristiano, no hacerte penalti Así que callate si quieres me meto en tu juego Tú no puedes hacerla con paz de que ya de nuevo Así que yo tengo el estilo y esto odio Esta es la diferencia de ser real y del estilo propio Mira rapeando yo creo que tú eres un parquela mi pana La polla tú te la traga entera El nata es humo y fuera de fuego Porque en cuarto este se queda afuera Mira lo siento es un vicio Si antes de ir a un juicio te voy a partir la muela Mira lo siento yo te mato Y después del asesinato te quedan todas las secuelas No puedes hacerlo cuando tienes radio Y tu novia me ha chupado con los labios de Carmen de Mairena Y la verdad ahora mismo me das pena No estoy bien fuera de juego Me meto en tu juego y tú caes afuera Eso sí que es de poder Eso sí que es esclavarla Eso sí que es de nivel Y tú que me vas a contar Tú no me vas a joder Si tú me conociste porque yo gané la frec ¡Tiempo! Este ruido del batallón ¿Qué ruido? Tengo a Tonry y a Lucena Lo dais en 3, 2, 1 Pasa Tonry Ruido para Lucena La Brava La Brava